Salmo 24 El Rey de Gloria Del Señor en la tierra y cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes, porque Él afundó sobre los mares, Él asentó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El de manos inocentes y corazón puro, que no suspira por los ídolos ni jura en falso. Ese recibirá del Señor la bendición y el favor de Dios su Salvador. Esta es la generación que busca el Señor, que viene a visitarte, Dios de Jacob. Portones, alcen los dinteles, levántense puertas eternales y que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alcen los dinteles, levántense puertas eternales y que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la gloria. El Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso.